Me llamó mi madre y mi tía, me dijeron, mira, van a ingresar a la Yaya en Intensivos. Nunca te esperas que tu familiar tan cercano vaya a estar en un sitio donde tú trabajas. Es que no te lo imaginas. Yo cuando recibí la noticia, mi tía me dijo, me acuerdo que me dijo, vamos a conectar la ventilación mecánica, tal y yo, yo sé lo que hay. Yo el día que iba a trabajar, era como el primer día que vas a tu primer día de colegio, tu primer día de trabajo, que vas súper nerviosa. Pues eso me pasó a mí, que la noche anterior no dormí nada, porque decía, es que va a estar mi abuela ahí, va a ser como súper incómodo. Ver el monitor de ella, de ver su imagen, no sé, era muy raro. Hay gente que se ríe, pero es verdad que yo, cuando estaba con ella, ella vi, claro, obviamente no me veía porque estaba sedada, pero yo creo que me escuchaba, porque yo se lo doy cuenta a mi familia y es que es verdad. Cuando ella tenía las constantes bastante alteradas, yo le hablaba y mejoraban. Y la saturación del oxígeno y la tensión, como que se quedaba más tranquila. Le hablaba de mi familia, de tus amigas, de todo. O sea, le hablaba como si ella estuviera despierta. Yo creo que eso le ha ayudado a recuperarse más rápido de lo que una persona con COVID se suele recuperar. Yo le había puesto en la habitación un montón de carteles que le ponía de colorines, que ponía, pues, ánimo de toda tu familia. Y entonces cuando ella se despegó, abrió los ojos, claro, yo le dije a mis compañeros, joven, que es que está abriendo los ojos, que es que es increíble. Y le decía, es que me está reconociendo. Y le decía, ¿sabes quién soy? Y me ha cerrado la cabeza, como diciendo, sí, te escucho la voz. Y me dijo el médico, Marina, ¿te apetece que las tuvamos? Y dije, uff, madre mía, es que es algo brutal, o sea, no. Entonces, como la enfermedad que la llevaba me dijo, mira, vístete con el EPI y nos centramos las dos y pues las tuvamos. Dije, pues, fenomenal. Fue súper duro, pero es que fue como si le devolviera la vida otra vez. O sea, fue brutal. Y me estaban mis compañeros aplaudiendo, los médicos, o sea, es que fue... Lo recuerdo y se me ponen los perros de punta porque es que es increíble. Yo a mi casa pensaba y decía, jo, es que si no sale bien, es como un cargo de conciencia tanto para mí como para mis compañeros. Tenía que ser algo horrible. Yo creo que ha sido, no sé si suerte o no sé, nos ha sido increíble.